Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector avícola de esta semana. La Asociación Brasileña de Proteína Animal informó que de enero a junio, México incrementó en 260% sus compras de genética avícola desde este país, convirtiéndose en su principal mercado. Un estudio de la Universidad de Chile indicó que el virus de la influenza aviar AH5N1 tiene la capacidad de mutar dentro de los mamíferos y posteriormente facilitar el contagio en humanos. En este mismo tema, el Ministerio de Agricultura de Brasil solicitó a las 27 entidades declarar un estado de emergencia a causa de la influenza aviar AH5N1, incluso si no han sufrido incidencias. Esto para garantizar la aplicación eficiente de las medidas oficiales. En atención a este tema, las autoridades brasileñas y de la ABPA se reunieron con sus homólogos japoneses para informar sobre sus protocolos de bioseguridad dentro de la industria, con la finalidad de retomar los envíos avícolas hacia el país asiático. La ANETIF afirmó que es fundamental la implementación de empaquetados eficientes y sostenibles para garantizar el abasto de cárnicos al consumidor y abonar en la sustentabilidad, sin descuidar la rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.